Cristiano Sardi, terminaste segundo en la final, contame cómo fue la competencia para vos. La verdad en la final dura, cargamos séptimo y los de adelante son los que más saben. La verdad estaba en todo lo rápido adelante y hacerle pelea a ellos, la verdad, bien, me deja con fuerza para seguir. La quiero dedicar a cerrarme a la sasco, que es todo el otro de ellos, me pegó un bicicleta. Me equivoqué en la serie mía, me pasé, quedé último, después quedé cuarto, pero la verdad que es un autazo. ¿Y el rendimiento, como dijiste, el autazo que tuviste, el rendimiento del auto anduvo muy bien, nunca tuvo ningún inconveniente? No, ningún inconveniente, nada, no se le cayó nada al auto, estábamos más rápidos que la punta. Falta a mí un poco, falta a mí, pero el auto está más importante que el auto está. Y para agradecimiento también querés mencionar a las personas que te acompañaron en este fin de semana de carrera. Principalmente de lo que respecta al auto, a Fernando y a Gaby González, que son, la verdad, unos amigazos, se quedan en la mano, es terrible, pero no puedo correr, mi familia, mis amigos, policías que están en el auto, CMTRAN, el auto, Hidero, TBL, y bueno, hay varias más que van a ir apareciendo, así que gracias a Dios, estamos vivos, estamos vivos, arrancamos bien el año.